Este viernes en San Carlos de Apocalipsis, han venido de Canadá especialmente. Bueno, Camilo, 40 segundos. El saque es muy bueno. Si te quedas corto, es muy difícil poder hacer algo. El saque incorporando ciertas cosas y siempre tratando de mejorar y buscar lo mejor para su tenis. Camilo en tu participación en distintas competencias. Ventaja. Un buen saque además cuando está en marcador adverso, ¿no? Mira cómo resolvió. Tres, seguidos. Gracias. Gracias. Arriba en la tabla general. Vanzaj肩. Augustaja. Vanzaj肩. Vanzaj肩. Iguales En casa Tenía 15 años Y en Río 2016 junto a Marco López ganó la de dobles A la pareja rumana A la pareja rumana, ya saben quién es el único que lo hizo en la misma instancia Muy buena El remache es por atrás 25 años Tabito, ¿no? Sí Grande evolución de Rafa En estos momentos en Málaga, España Están sin Sin sus dos ciclistas De mejor ranking, que son Sinek y Garretini Ahí se la tiró mejor Otro muy buen punto de Tavilo Nadal le dice al juez Juego, Tavilo Está en pre-temporada Dependiendo de cuando terminan el hacerlo Anímicamente se ha recuperado Sí, sí, sí Fue muy duro estar un año fuera Pero Él es un luchador Es un error por poquitito Sino que se escapa 5 Si gana el Rafa a su servicio Vamos al desempeño Si gana y quiebra a Tavilo Gana el primer Alatives Basta Qué linda Es un error ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo tra... ¡Oh! Iguales. Otra para nuestro... ¿Sí o no? Impresionante. ¡Oh! 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 ¡Ventaja nadar! ¡Oh! 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 en distintos lugares va a ser mejor para nosotros. Ahora, primero para el español. Wensaki. Sí, sí. Mejor. El primer set. Siete juegos a ser. Qué bien. Muy buen punto. Qué buen punto. Se dio contra Denis Chapovalov. Qué bonita. Que es la semana anterior a Wimbledon. Y fui ahí con... ¿Dónde? En Mallorca. En Paz. 0.40. O2. 0.40. Es un montón de jugar largo. ¡Gracias! Cuatro grandes devoluciones de Tabilo Hemos tenido la oportunidad de ver grandes jugadas, un buen nivel de tenis Yo creo que la gente está feliz con lo que está viendo A eso vino y ellos también lo están pasando bien dentro de la cancha ¡Gracias! Y fueron tan bien allá y hicieron fila... Bien, bien ¡Fuego Nadal! ¡Fuego Nadal! ¡Fuego Nadal! ¡Fuego Nadal! ¡Fuego Nadal! ¡Fuego Nadal! ¿Como apura esa pelota? ¡Fuego Nadal! ¡Fuego!